Una vez más y en esta ocasión en la comuna de Calbuco, el quinteto del Araucan Instituto Profesional se quedó con el torneo cestero denominado Campeonato de Básquetbol Interciudades, Damas y Varones, todo competidor Copa Araucana 2014. A la cita llegaron los equipos de Impremay, el club local Siete Leñas, Calvuplas y la Araucana, quienes ocuparon el cuarto, tercero, segundo y primer lugar de la competencia respectivamente. En la final, Varones, la Araucana Instituto Profesional superó a Calvuplas por 67 a 77, reafirmando con esto su condición de favorito en torneos de verano y la misma continuidad que le ha permitido a este elenco seguir con los abrazos. Estoy más contento de la cresta porque Calvuplas siempre ha sido un partido, o sea, un equipo fuerte, siempre se refuerza bien y hace mucho tiempo, por lo menos de mi parte, tenía ganas de poder jugar con ellos y ganarles bien, siendo como un partido bonito, sin muchos problemas, así que contento. Copa de la Araucana, por lo tanto, se lleva en el campeonato prácticamente de ustedes. Se va para la casa de la Copa, así que ese era el objetivo y se logró. Bueno, sí, jugamos con el equipo que siempre jugábamos, las finales, hoy día pudimos venir a buscar este triunfo acá en su casa. Y nada, contento porque tenemos un gran grupo de personas que es el equipo, así que seguir así en todo el campeonato que ha dado durante el año. ¿Fueron en busca de una revancha por lo que pasó en Portomón? Sí, bueno, revancha no lo sé, pero nosotros nos tocó jugar con ellos, pero el año pasado creo que ellos nos ganaron en Portomón y nosotros vinimos ahora acá a su casa a buscar el título, que eso queríamos. Se trató de hacerlo todo lo posible, nosotros nos juntamos a jugar, ellos se nota que son un equipo que vienen jugando juntos hace tiempo y lo demostraban en la cancha, en los momentos cuando había que poner la calma, los ataques, tenían mucho más paciencia que nosotros para atacar el árbol. Y ahí fue la diferencia, nosotros nos desesperamos, tomamos malos tiros y más que nada eso fue por donde pasó el resultado final. Fin a los torneos de verano, pronto ya vienen la Liga Saesa y la Liga de Amigos del Básquetbol en Portomón. Eso en materia de futuras competencias, volviendo a la ciudad de las Aguas Azules, Calbuco Básquet, que venció en la final a Árabe Siria de Portomón, aseguró el título en damas y con una visión que se proyecta. Súper, súper satisfecha, además que estamos en casa. Este logro fue hace tres años que venimos luchando contra el básquetbol calbucano que está durmiendo, pero se ve cómo está la galería, cómo estuvo de llena, que está con ansias de más básquetbol. Así que nosotros venimos con varios campeonatos, campeonato a las Rosas, en campeonato a verano de Portomón, con buenos resultados, no somos los primeros, pero son buenos resultados porque con harto esfuerzo hemos estado entrenando y nos falta siempre niñas que entren, niñas nuevas. Siempre estamos luchando, el básquetbol femenino cuesta, yo creo que en todos lados. Modelo fue tercero y Salmon cuarto en damas. El campeonato de básquetbol Interciudades, Copa Laraucana 2014, se jugó en el remozado gimnasio fiscal de Calbuco y contó con el importante respaldo de la empresa privada y de las autoridades locales.